¿Qué tal damas y caballeros? Les traigo pero que un episodio increíble el día de hoy. Tuve que prepararme muy bien, tuve que leer ciertas investigaciones y ciertas publicaciones y estudiarlo todo muy bien porque es demasiada información y a pesar de que está un poquito complicada, pues vamos a intentar hacerlo de la manera más básica posible. Y déjenme contarles que nos está yendo muy bien, al parecer mis jefes están muy felices y no me han reemplazado todavía y me dan la oportunidad de seguir haciendo este podcast. Piensan que sí le está sirviendo a la gente y pues sin ustedes no seríamos nada. Entonces muchas gracias por escucharnos nuevamente y espero que les esté sirviendo mucho. Primero que nada, pues me gustaría decirles que tuve mi debut, hice mi primera aparición en nuestro podcast en inglés en el episodio, no más para que se den una idea, ellos ya van en el episodio 86 y nuestro objetivo pues es alcanzarlos. El podcast en inglés se llama Rule Your Pool y en el episodio en el que aparezco yo es el 86 y hablamos acerca de cómo cerrar la piscina para el invierno en las zonas frías porque esto pues puede ocasionar muchos daños si no se le pone la atención adecuada y no se hacen los procedimientos adecuados y pues también por ahí cotorreamos un poquito, nos reímos y todo eso muy divertido. Antes de continuar, antes de empezar con el episodio de hoy, me gustaría también decir que gran parte de la información de la que estaremos cubriendo el día de hoy está basada en investigaciones y experimentos publicados por el genio Richard Falk. Richard Falk es como el Einstein de las piscinas, digo yo, porque está demasiado adelantado para su tiempo. Pero todas las investigaciones e información de la cual estaremos hablando el día de hoy él las publicó desde el 2007 para que se den cuenta qué tan adelantado está él a su tiempo y nosotros en Horrenda pues tenemos la oportunidad de utilizarlo como fuente de información, como consejero y siempre nos revisa todas nuestras literaturas y todos nuestros artículos. Richard Falk, si algún día aprendes español, este episodio es para ti. Química del tricloro, el dicloro, el ácido isocianúrico y por qué hay que tener cuidado con eso cuando lo utilizamos en la piscina. Hola, soy Miguel de Horrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada. Así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Primero que nada hay que saber que cuando nosotros introducimos ya sea ácido isocianúrico o estabilizador en su forma principal, o introducimos tricloro o introducimos dicloro en el agua, estamos agregando cianuratos clorinados, que no es nada más que cloro combinado con ácido isocianúrico, CYA o acondicionador. Es una mezcla y es un equilibrio y de hecho se compone por 10 diferentes especies, por decirlo así, o 10 diferentes ingredientes que se encuentran en un equilibrio dependiendo del pH. No son solo 3, uno a lo mejor pensaría que o agrego ácido isocianúrico y se queda en el agua. No, se va a descomponer en 10 diferentes compuestos de los cuales no vamos a tener la oportunidad de cubrir cada uno y la verdad es que no hay relevancia. El tricloro de la misma manera se va a descomponer en 10 y el dicloro se va a descomponer también en 10. Pero bueno, pues primero que nada, ¿qué es el ácido isocianúrico? Si no has escuchado el episodio anterior en el cual hablamos del ácido isocianúrico y cómo funciona en el agua, no es nada más que un estabilizador que funciona para proteger al cloro del sol. Molecularmente hablando, funciona como una sombrilla. Se une al cloro, lo protege para que no se pueda reducir por los rayos UV y cuando el cloro tiene que desinfectar o tiene que eliminar o actuar como oxidante, pues tiene que separarse primeramente de este compuesto para después formar el ácido upocloroso, que es la forma fuerte del cloro, hacer el trabajo. Una vez que este proceso ocurre, el cloro puede nuevamente unirse, por decirlo así, al ácido isocianúrico y quedarse protegido nuevamente, para no poder reducirse rápidamente por el sol. El ácido isocianúrico molecularmente es una fórmula que tiene 3 carbonos, 3 hidrógenos, 3 nitrógenos y 3 oxígenos. El tricloro es una fórmula molecular que en lugar de tener los hidrógenos va a tener cloros. Ya viene el cloro estabilizado prefabricadamente. El cloro va a estar unido a los enlaces con nitrógeno. Es un enlace semifuerte. El ácido isocianúrico en sí no es un ácido fuerte, es un ácido débil, lo cual significa que no se disocia 100% en el agua. Y es por eso que se crean 10 especies o 10 criaturas a la hora que se agrega al agua 10 diferentes ingredientes. El tricloro, como les comentaba, son 3 cloros unidos a 3 nitrógenos. El dicloro, por otra parte, son 2 cloros. De ahí viene el nombre dicloro. De ahí viene el nombre tricloro. El dicloro son 2 cloros unidos a esos nitrógenos. Hablemos un poco de sus presentaciones. El ácido isocianúrico generalmente se ofrece en forma líquida para que se pueda introducir al agua. El tricloro principalmente se ofrece en forma de tabletas. No sé si universalmente, pero en la mayoría de Estados Unidos son tabletas de 3 pulgadas o de 8 onzas cada una. Y el dicloro se ofrece en forma granular o en forma polvo para generalmente hacer choques de cloro. Y ahorita vamos a ver por qué. En sí, el tricloro es alrededor de 90% en cuestión de volumen, en cuestión de composición, es 90% cloro libre. Y de ese 90%, el 55% es ácido isocianúrico. De la misma manera, el dicloro es alrededor de 56% a 62% cloro libre. Y de ese porcentaje, del 50% al 60% va a ser acondicionador. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros agregamos tricloro al agua, si agregamos la misma cantidad de tricloro o de dicloro, pues vamos a tener una mayor concentración de cloro libre que se va a liberar en el agua. Sin embargo, cuando nosotros agregamos cualquier tipo de estabilizador en el agua, ya sea en forma de tricloro, de dicloro o de ácido isocianúrico en sí, estos compuestos tienen la habilidad de ya sea rechazar o aceptar iones de hidrógeno y rechazar o aceptar iones de cloruro. De hecho, sin importar la presentación o el producto que nosotros hayamos utilizado, ya sea ácido isocianúrico, tricloro o dicloro, todos y cada uno de ellos van a tener la tendencia a unirse a la mayor parte del cloro. Entonces, si tenemos nosotros cloro libre en el agua y tenemos también cualquier nivel de ácido isocianúrico o CYA en el agua, la mayor parte de ese cloro va a estar protegido a este ácido isocianúrico. Los porcentajes varían y dependen también de la concentración de ácido isocianúrico en el agua. Entre más ácido isocianúrico en el agua, si mantenemos nuestra relación de cloro libre estable o lineal, agregamos más ácido isocianúrico y más ácido isocianúrico, más porcentaje va a estar unido. El ácido isocianúrico en sí va a ser como un almacén y va a contener cloro libre. Un pequeño porcentaje del cloro libre va a estar fuera de ese almacén en el agua como cloro fuerte y una vez que este cloro fuerte se usa o que se realiza un proceso de desinfección, eliminación de cualquier germen, bacteria, etcétera, ese almacén va a abrir sus puertas y va a dejar que más cloro libre salga. Pero en realidad va a depender del pH y va a depender de la relación de cuánto ácido isocianúrico en el agua tenemos y cuánto cloro libre tenemos en el agua. La regla de oro, o como lo recomiendan en el Centro de Control de Enfermedades, es que se tiene que tener un 7.5% del acondicionador, de la concentración del acondicionador en forma de cloro libre en el agua, lo cual significa, para hacer las matemáticas más fáciles, que si tenemos 100 partes por millón de acondicionador, tenemos que tener como mínimo 7.5% de cloro libre en el agua. En realidad no es 7.5% de cloro libre, es la mayoría, a lo mejor un 7.3% es cloro combinado con acondicionador y un 0.2% va a ser ese cloro libre. Ese 0.2% de cloro libre en el agua es urgente, es necesario tenerlo para uso inmediato. En caso a lo mejor de que se introduzca un alga o que se introduzca un germe, una anabacteria, algo que el cloro tiene que eliminar rápidamente. Y en sí el porcentaje no es exactamente 0.2, 7.3, yo estoy dando números arbitrarios, porque nuevamente esos porcentajes van a depender de la concentración de acondicionador en el agua, también van a depender del pH, y también van a depender de la concentración de cloro libre en el agua. Fluctúan, pero lo que sí tenemos que saber es que es un porcentaje muy, muy pequeño, y que la manera estándar de hacer como un arreglado o identificarlo es que tiene que ser 7.5% de la cantidad o del nivel del ácido isocianúrico que se tiene que mantener en forma de cloro libre en el agua. Y de hecho, pues el ácido isocianúrico se combina con todas las formas de cloro libre en el agua, que no es únicamente el ácido hipocloroso, también es el ion de hipoclorito, que es la parte débil del cloro, pero pues cuando ese almacenable abre sus puertas para dejar salir más cloro o para liberar más cloro, pues la mayor parte del tiempo, la mayoría, es el ácido hipocloroso el que se tiene que reponer, porque es el que se está usando constantemente, es nuestro residuo como desinfectante. Entonces, generalmente cuando se están presentando problemas o se tiene la noción de que el cloro no funciona rápidamente o que no está haciendo su trabajo o que no es eficiente, generalmente se debe a que tenemos una concentración, un nivel muy alto de ácido isocianúrico en el agua y que no tenemos suficiente cloro libre en el agua. Hay un punto, sin embargo, en el que tenemos demasiado ácido isocianúrico con el agua y no importa la cantidad de cloro que nosotros agreguemos, el cloro va a funcionar muy lentamente, que es cuando se empiezan a presentar los problemas con las piscinas verdes, con el alga, con el agua turbia, porque los niveles de acondicionador están muy altos y el cloro, sin importar cuánto agreguemos, la mayor parte va a estar unido al acondicionador inmediatamente en cuanto se agrega el agua y va a ser un proceso muy lento. Otra cosa que a mí se me hace muy interesante que de hecho mencioné brevemente al comenzar este episodio es que cuando nosotros agregamos ya sea tricloro o dicloro o ácido isocianúrico en el agua se van a generar 10 subcompuestos o 10 especies a base de cada uno. Cuando nosotros agregamos tricloro, por ejemplo, poco a poco se va a empezar a descomponer, va a ir soltando iones de hidrógeno. El tricloro en sí es el producto que va a poder soltar mayor concentración de iones de hidrógeno y es por eso que es el producto que es más ácido. Tiene un pH de 2.8. Es el producto que nos va a suprimir más severamente el pH en la piscina si se usa constantemente. Pero mientras que esto está sucediendo, una parte se va a descomponer y va a terminar siendo dicloro y también va a terminar siendo algunos cianuratos clorinados y de la misma manera una parte también se va a descomponer y también va a ser ácido isocianúrico. Lo mismo va a ocurrir con el dicloro y lo mismo va a ocurrir con el ácido isocianúrico por sí solo. Van a estar en equilibrio dependiendo del pH. El tricloro pues va a tener más iones de hidrógeno que puede ceder y recordemos que la concentración de iones de hidrógeno es lo que dicta el pH. El pH no es nada más que una fórmula logarítmica negativa que nos dice la concentración de iones de hidrógeno en el agua que también se utiliza para saber qué tan ácida o qué tan alcalina va a ser la sustancia. Y es por eso que cuando nosotros agregamos el tricloro en el agua, el tricloro teniendo un pH de 2.8 va a empezar a soltar estos iones de hidrógeno para en busca de ese equilibrio, el pH del agua como está mucho más alto digamos que idealmente lo mantenemos entre 7.0 y 7.8 pues el tricloro va a empezar a soltar, va a empezar a soltar hasta que se agota completamente. Al mismo tiempo pues va a estar aceptando o va a estar cediendo iones de cloruro para formar el popular ácido hipocloroso o el ion de hipoclorito. Otra cosa que a mí se me hace muy muy interesante también es que todos estos compuestos únicamente se van a unir a nuestro cloro libre. No se van a unir a todos los otros compuestos a lo mejor que existen en el agua que cuando el cloro tuvo reacción con el nitrógeno y creó cloraminas o que produjo ciertos subproductos de la desinfección que se combinó con compuestos orgánicos o con otros contaminantes ese tipo de cloro no va a estar protegido por el sol. Y recordemos que el sol pues va a eliminar poco a poco esos contaminantes, esas cloraminas lentamente. Es un proceso más lento porque tienen una mayor resistencia al sol pero nuestro cloro combinado, el cloro que, perdón, nuestro cloro libre que es el cloro que a nosotros nos interesa está pues ventajosamente protegido y el cloro que nosotros no queremos tener en el agua que es el cloro combinado, que es el cloro contaminado ya por decirlo así, se va poco a poco a eliminar por los rayos del sol. Es una cuchilla o una navaja de doble filo porque es muy comúnmente que la gente pues empieza a abusar del ácido oceanúrico. Es lógico porque la gente piensa de que entre más ácido oceanúrico, entre más alto sean mis niveles, mejor va a estar protegido mi cloro o más me va a durar en el agua. Pongamos las cosas en perspectiva. Cuando no se tiene ácido oceanúrico en el agua, es decir, cuando nuestros niveles son cero, la vida media del cloro es alrededor de media hora. ¿Qué es la vida media del cloro? Es la cantidad de tiempo necesaria para que el cloro se reduzca al 50% y es una ecuación exponencial, lo cual significa que esa misma cantidad de tiempo es lo que se va a necesitar para que el cloro se reduzca otro 50%. Entonces, primeramente, pasa media hora, el cloro se reduce al 50%, pasa otra media hora, se reduce al 50% de ese 50% y así va. Así continúa. Cuando nosotros tenemos 10 partes por millón de ácido oceanúrico en el agua y recordemos que también es importante no solo la concentración de ácido oceanúrico en el agua, pero también la concentración de cloro que nosotros tenemos en esa agua. Cuando nosotros tenemos 10 partes por millón de acondicionador y 10 partes por millón de cloro libre, la vida media de ese cloro va a ser una hora y media. Cuando nosotros tenemos 50 partes por millón de acondicionador en el agua y entre 1 y 5 partes por millón de cloro libre en el agua, la vida media de esos compuestos, incluyendo los cianurratos clorinados, que es el ácido oceanúrico ya unido, ya protegiendo al cloro del sol, la vida media van a ser 7 horas. Se van a tardar otras 7 horas para eliminarse el 50% de esa cantidad, otras 7 horas para eliminar el 50% del 50% del 50%. ¿Cuál es la idea principal aquí? Que un poco de ácido isoceanúrico entre 30 y 50 va a funcionar de manera óptima cuando tenemos un poco de cloro libre en el agua. Y por decir, si tenemos 50 partes por millón de acondicionador y mantenemos 5 partes por millón de cloro libre en el agua, ese cumple con nuestro requerimiento del 7.5%, porque 5 partes por millón son el 10% de 50. Entonces, estamos cumpliendo con ese requerimiento y sabemos que entre menos cloro libres tengan el agua, más va a durar. Y este es un punto que de verdad yo quería comentar porque recientemente me ha tocado platicar con un par de clientes que me dicen, que me cuentan que a ellos les gusta que el nivel de cloro en el agua esté rojo como la sangre. Y al principio, pues, se me hacía muy chistoso y se refieren a ellos rojo como la sangre porque en los kits de prueba que miden el cloro, entre más cloro haya en el agua, más rojo se ponen. Entonces, imagínense, le están poniendo más de 10 partes por millón. Y así para el mantenimiento, no de choque, de mantenimiento. Este es un desperdicio de dinero porque entre más cloro le pongamos en el agua, más rápido se va a reducir con el sol, sin importar la concentración de ácido oceanórico que tengamos en el agua. Sí, nos da la posibilidad de que pongamos más ácido oceanórico en el agua para respetar la regla del 7.5%, pero aún así se va a agotar más rápidamente. Es dinero, es producto que estamos desperdiciando. ¿Por qué poner más? Nomás para sentir que tenemos mucho residuo, que tenemos mucha potencia, que nunca se nos va a poner el agua verde o que nunca se nos va a poner, pues, turbulenta o sucia, es estar desperdiciando cloro. Entre menos cloro libre tengamos en el agua, más fácil va a ser para el ácido oceanórico protegerlo y vamos a tener cloro que funciona rápidamente también. Hay que encontrar como el punto medio. Y hay otras cosas, otros factores que también son importantes, como la profundidad de la piscina. Ya nos podemos ir mucho en detalle y ponernos a traer demasiados factores, pero porque es importante saber que entre más profunda sea la piscina, pues, los rayos del sol se van a reflejar de diferente manera y van a tener un impacto menor en destruir el cloro, en destruir las cloraminas, en destruir nuestro cloro protegido por el sol. Tiene mayor duración, pero en promedio, digamos que la bebida media del cloro, si tenemos 50 partes por millón y entre 1 y 5 partes por millón de cloro libre en el agua, van a ser entre 7 y 8 horas, que está bastante bien. Eso nos permite, en óptimas condiciones, que hagamos dosis de cloro una vez por semana, que regresemos y que todavía tenemos, tengamos un nivel protegido de cloro y un nivel de residuo. Y recordemos una vez más que cuando el residuo o el cloro libre que está disponible para su uso inmediato se agota, el almacén va a abrir sus puertas y va a liberar un poquito más. Entonces, es una manera de estabilizar. De ahí proviene el nombre. No solo de estabilizar nuestro porcentaje de cloro en cuestión de protegerlo del sol, pero también de estabilizarlo, de protegerlo contra su uso. Porque el cloro combinado con ácido sucreanúrico no tiene habilidad de desinfección. No puede desinfectar. Y ahí en más, pues nos toca retocar un poquito de las mejores prácticas o cosas que se tienen que evitar. Ya tenemos muy buen conocimiento del tricloro y el dicloro. Sabemos que los dos productos a la hora de usarse en la piscina van a estar constantemente subiendo nuestros niveles de ácido y sucreanúrico en el agua. Una libra de tricloro que son dos pastillas de 8 onzas o dos pastillas de 3 pulgadas van a dejar alrededor de 7 partes por millón en 10.000 galones de agua. Y pues es también importante reconocer que la mayoría de las personas probablemente usan más de dos pastillas por semana en el mantenimiento. Entonces los niveles de ácido y sucreanúrico pueden subir muy rápidamente en cuestión de semanas. Y el ácido y sucreanúrico es difícil de eliminar del agua. Generalmente la única manera que nosotros conocemos para eliminar el ácido y sucreanúrico del agua pues es drenando y diluyendo. Esto a lo mejor se puede remediar un poco a la hora de lavar los filtros cuando se tira un poco de agua. Pero es bastante batalloso a veces lidiar con niveles de ácido y sucreanúrico que ya andan por arriba de 100 partes por millón porque también se puede introducir en las paredes, se puede pegar como quien dice y se hace muy difícil de eliminar. De la misma manera a lo mejor pues no es un problema con el dicloro porque debido a que el dicloro tiene un pH más neutral creo que entre 6 y 6.5 de hecho pero generalmente lo utilizan como agente de choque lo cual pues puede ser un error porque cuando nosotros estamos haciendo un choque de cloro generalmente queremos que el cloro funcione rápidamente inmediatamente queremos subir nuestros niveles de cloro libre ya sea porque tenemos una piscina verde o existen algas o el agua está pues no está muy clara se empieza a ver turbia se empieza a ver sucia y agregamos el cloro pues el dicloro va a tener en su mayoría cloro estabilizado lo cual significa que no va a actuar rápidamente y pues se cancela el propósito de hacer el choque de cloro básicamente por otra parte el tricloro no es o no se diseñó principalmente para hacer el desinfectante primario se utilizó para ser un agente secundario y no tienen nada malo a lo mejor agregar una tableta al mes dos tabletas al mes que nuestros niveles de ácido socianúrico vayan subiendo poco a poco hasta donde los queremos tener pero si es un gran error ignorar completamente los valores del ácido socianúrico porque como lo comentamos nos va a hacer que nuestro cloro funcione muy lentamente y también nos va a causar agua agresiva nos va a causar que entre más alto sea nuestro ácido socianúrico más agresivo o más negativo va a ser el índice de saturación de la angeliera por otra parte el tricloro también es culpa de la industria porque nosotros introducimos los flotadores y los flotadores son 100% algo que se tiene que evitar porque los flotadores generalmente se quedan flotando cerca de la pared y con las pastillas de tricloro adentro empiezan a crear una zona en donde el agua se empieza a hacer muy agresiva y si está cerca de la pared pues puede causar decoloración tampoco jamás agreguemos pastillas de tricloro en la desnatadora o el canalón porque pues esa agua en esa zona va directamente al equipo al filtro al calentador a las partes esenciales de la piscina y estamos introduciendo o inyectándole de cierta manera agua agresiva agua corrosiva que va a causar daño permanente si por alguna razón decide usar tricloro como su desinfectante primario que la mayoría de las personas muchas personas lo hacen porque porque es conveniente se puede transportar fácilmente se puede almacenar fácilmente una cubeta de pastillas pues se puede mover mucho más fácil que traer por ejemplo cloro líquido u otros tipos de cloro pero si por lo menos asegúrese de tener el alimentador especial es un tipo de alimentador que causa la erosión lentamente y previene que a lo mejor el agua sea tan agresiva no deja que el cloro se se descomponga tan rápidamente y de esa manera pues podemos prevenir que el índice de saturación del angelier se haya se haga muy agresivo y de la misma manera también el sistema generalmente se incorpora en la última parte en la línea de retorno antes de que el agua regrese a la piscina no se incorpora antes como cuando ponemos las pastillas en la desnatadora o el canalón que directamente está succionando todo eso al equipo pasa primeramente por el filtro por el calentador etcétera de ahí en más me parece que todo está muy completo ya hablamos de cosas que se tienen que evitar y más que nada pues tiene que educarse tiene que saber estos conceptos y tiene que tener mucho cuidado a la hora de estar lidiando con estos productos porque poco a poco pueden causar un impacto que le puede dar problemas el uso de tricloro como desinfectante principal el agregarlo en la desnatadora el ponerlo en flotadores no solo arruina las paredes el equipo sino que también arruina negocios porque luego el cliente está muy inconforme con todo este tipo de problemas que se pueden presentar mi nombre es Miguel espero que este episodio les haya gustado mucho muy interesante y si les quedaron preguntas ya saben me pueden mandar por ahí un whatsapp o únanse a nuestro grupo de facebook tenemos un grupo de facebook que se llama profesionales latinos de piscina y ahí toda la gente se está uniendo y está poniendo preguntas a diario cuando le salen problemas y así aprendemos todos también no solo soy yo dando las instrucciones sino también gente que tiene bastante experiencia entonces únanse a nuestro grupo de facebook por ahí por ahí nos vemos hasta luego gracias por escuchar otro episodio más del podcast controlando la piscina no se olvide de compartir suscribirse o calificar este podcast o episodio visítenos en arrendatech.com para más información que no se olvide de suscribirse